Protección Civil del municipio de Teciutlán se prepara para enfrentar la temporada de lluvias, realizando revisiones en instituciones educativas, viviendas y construcciones, para prevenir que estos presenten un riesgo para la ciudadanía. Arturo Méndez, director del área en esta localidad, explicó que algunas escuelas sí han hecho peticiones especiales para que sean inspeccionadas por ese departamento, pero además que realicen las indicaciones pertinentes para que tomen acción al respecto y protejan a los alumnos. Realizamos inspecciones, levantamos información, la sometemos a evaluación y después les emitimos un dictamen, un dictamen que va acompañado de unas observaciones y de unas recomendaciones. Posterior, se le hace llegar al responsable de obra, en este caso estamos con construcciones también, estamos revisando construcciones, andamos molestando a los que están construyendo, pero es por su seguridad, queremos que vaya bajando el índice de la construcción social del riesgo. La temporada de lluvia oficialmente se tiene registrada en el mes de mayo, sin embargo, de acuerdo a reportes del Sistema Meteorológico Nacional, se esperan lluvias atípicas, precipitaciones importantes que antes no se presentaban, por lo que la presencia de esa agua en grandes cantidades, ha movilizado a los cuerpos de protección civil a realizar este tipo de acciones a favor de la ciudadanía en general, esperando que estas no causen daños, confiando en que todos hagan caso de cada una de las recomendaciones emitidas por esta área municipal. En mayo, en mayo al parecer, de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, vamos a tener lluvias atípicas ahorita en marzo, va a haber lluvias fuertes en marzo, esperemos que no sean tan fuertes, pero se prevén lluvias fuertes en marzo, son atípicas porque casi nunca llueve en marzo, siempre empezamos de mayo hacia adelante, entonces ahorita vamos a tener un poquito de agua en marzo. En caso de que alguna vivienda o escuela se encuentre en riesgo, o sus habitantes consideren que es necesario que se realice un análisis de estos edificios, es importante que lo haga saber directamente a las oficinas, para que acudan y bajo las normas de ley, se verifique qué tan riesgoso es para que sigan habitando o no, o qué acciones pueden realizar para evitar que sus vidas corran peligro, mostrando siempre disposición para actuar al respecto, enfatizó Arturo Méndez. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enriquez Ayago.